Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles sobre la carretera del litoral a la altura del segundo desvío del municipio de Jiquilisco. Donde dos camiones involucrados, uno era conducido por el señor Luis Alonso Monroy y el otro por el señor José Herbert Mata Aquino, de 42 años. Fue sobre efectivamente entre la Texaco y el Puente. Según uno de los testigos, el conductor del camión perteneciente al Ministerio de Obras Públicas sería el responsable del incidente. Yo digo que los del MOX. Venía con exceso de velocidad. Sí, supuestamente venía para acá y en lo que iba saliendo le pegó. Lo tiró para acá y el otro salió volando para allá. Sin embargo, los colegas del transportista del MOX consideran que era una persona precavida a la hora de tomar el volante del equipo pesado. Se reduce, va, que el culpable del accidente fue el del camioncito que está volcado porque salió del callejón, de un callejón que está allá a la derecha. Entonces allí el muchacho, para empezar, yo lo conozco y tenemos tiempo de estar trabajando, somos compañeros y es mayor de edad y al señor a ese no le gusta andar corriendo, peor con cargas y la carga lo lleva uno. Pese a los serios daños de los vehículos, ninguno de los motoristas perdió la vida y fueron trasladados hacia un centro asistencial donde ya se encuentran fuera de peligro. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.